Como arreglar la opción de canal de difusión de Instagram no se muestra Lo que podemos hacer es entrar en Instagram y después vamos a entrar en nuestro icono de perfil en la parte de abajo y una vez que estemos aquí, si tú presionas el símbolo de más en la parte de arriba y la opción de crear canal de difusión no está habilitada o simplemente no aparece esto puede ser por dos motivos comenzando porque tú necesitas tener una cuenta de creador para tener esta opción en este caso yo tengo una cuenta personal así que lo vamos a cambiar entrando aquí en las configuraciones después deslizando hacia abajo hasta la sección de tipo de cuenta y herramientas vas a presionar en cambiar a cuenta profesional después presionas en continuar seleccionas cualquier categoría, digamos artista voy a presionar en listo y aquí es importante que selecciones la opción de creador debido a que únicamente las personas con una cuenta de creador tienen la opción de crear un canal de difusión seleccionas creador y después en siguiente ahora no, cierras esto y listo si tú reinicias tu perfil ahora tienes el panel para profesionales esto indica que tienes una cuenta profesional y en este caso una cuenta de creador ahora si tú presionas el símbolo de más y todavía no está la opción esto puede ser debido a que necesitas mínimo 1500 seguidores yo no tengo los 1500 por lo tanto en mi caso no va a estar pero si tú tienes los 1500 seguidores y todavía no tienes la opción de canal de difusión lo que haremos será entrar aquí en configuración y privacidad deslizas hasta la sección de ayuda presionas en reportar un problema entras aquí, no incluir y después lo que tenemos que hacer es simplemente describir que ya tenemos los requisitos para tener un canal de difusión pero la opción no nos aparece en nuestra cuenta presionas enviar y ellos te van a responder qué es lo que puedes hacer en tu caso en específico y bien, es así de fácil como puedes arreglar la opción de canal de difusión de Instagram no se muestra eso sería todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios